Ella tiene lo que a mí me gusta Tiene mucho flow y lo demás El ritmo siempre se lo disfruta Dice que la vida es un carnaval La vida es un carnaval Y ella siempre está puesta a panguear Con su cuerpo lo sé fenomenal Cuando lo mueve una batalla naval Siempre, siempre está lista Pa' entrar en ambiente Siempre se luce entre tanta gente El que la mira se pone caliente Bien caliente Porque ella tiene lo que a mí me gusta Tiene mucho flow y lo demás El ritmo siempre se lo disfruta Dice que la vida es un carnaval Ella se ve muy criminal Siempre está lista a panguear La vida sabe disfrutar Dice que la vida es un carnaval Alfred White, Alfred White J-Flo, Chef X Icy on the track Free the label Free the label Eh, 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 eh Eh, eh, eh Tiene que la vida es un carnaval Tiene que la vida es un carnaval Tiene que la vida es un carnaval